Solo se da una vez al año. El super evento de Black Friday en Jerusalén Furniture. SoFi Lovesy por solo $799 y llévate gratis un televisor pantalla plana. Juego de cuartos con coqueta, espejo, gavetero y cama tamaño queen solo $699. Financiamiento instantáneo sin chequear tu crédito. Mesa con tope réplica de mármol con cuatro sillas $399. Precioso seccional $599. Es el super evento de Black Friday en las cuatro tiendas Jerusalén solo mientras duren. Gracias por ver el video.